Perfecto. ¿Qué? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ayuda, por favor! ¡Deténgalo! ¡Que alguien me ayude! ¡Qué voy a hacer! ¡Ladrón! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? ¡Achu! Quita todo esto, quita todo esto... Supuestamente quedan solo dos, y son dos aquí. De hecho, uno es aquí. ... ... Vale, vamos a esto. Vale, vamos a esto. Se habla en nivel 7 ya. Vale, es aquí arriba. Vale. 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 Tornando. Cajitas no eran. No, eso sí que te lo puedo considerar. Más o menos es aquí. No, eso me acordaré mañana. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos, Mir. Cualquier otro juego pasaría por ahí. Sí, claro que aquí es el mundo al revés. Espérate. Perdón, señor. Perfecto. Espérate. Eso es. Ahora puedo ir. Más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Dónde está el manifiesto, supuestamente? ¿No no me deja robarlo? ¿Dónde está el manifiesto? ¿Dónde está el manifiesto? Tío, ¿que no me deja? Pues la van a dar por culo, si no me dejas No va a ser culpa mía, ¿sabes? Pues la van a dar por culo, si no me dejas Solo las primeras cantidades ¿Puedo probarlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un segundito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!